Música Le invito para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos capítulo 10 Versículos 1 al 4, colóquese de pie un momentico, vamos a orar, leemos estos pasajes y nos disponemos para que el Espíritu nos guíe y nos lleve hacia lo que tiene para nosotros hoy Hechos 10, 1 al 4 Había en Cesarea, eso quedó con Cesarea, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana viadoso, temeroso de Dios, con toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios Para que uno logre meterle una idea a la memoria de Dios, está como templado ¿no? Que uno pueda decir, yo a Dios le penetré hasta su memoria y le puse algo que lo tengo pensando ¿Cuántos quieren poder pensar a Dios? Wow, eso es lo que vamos a aprender hoy Para eso levanta tu manito y llora por mí, bendíceme Pide que los cielos se nos abran hoy, que la gracia del Señor esté con nosotros Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra Abre los cielos para nosotros este día Queremos ser un ejército intercesor Padre De hombres y mujeres que busca a través de la oración Traer el poder sobrenatural del cielo a sus vidas A sus hogares, a sus generaciones, a su ciudad, a su nación Impactar el mundo a través de nuestra vida de oración Oh Padre, para eso enséñanos a orar con persistencia Enséñanos que cada hora, cada tiempo de oración que tenemos cerca de ti Tiene un efecto poderoso en los aires Que la oración que hacemos con fervor, con pasión, con una entrega Va a producir resultados en nuestra vida Yo declaro Padre, que hoy tú traes confirmación a nuestra vida De tu voluntad a través de la oración Que efectos están produciéndose en los aires Que el poder de la oración nos prepara Respuestas maravillosas y claras para nuestra vida En el nombre de Jesús Abre los cielos para que este tiempo de edificación Nos capacite para un nuevo nivel de oración Danos la fe para seguir persistiendo Para no dejar abandonado el milagro Por el que hemos estado trabajando Padre Declaro tu gracia sobre este servicio Tu bendición sobre cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús lo declaro Amén y Amén Pueden tomar asiento Ok Hay pasajes que los tenemos que tocar y volver a tocar muchas veces Porque aprendemos de ellos muchas Muchas enseñanzas y este es uno de ellos Porque es importante la historia de Cornelio Es muy importante No solo por lo que nos enseña Hoy vamos a aprender de ella Sino porque Cornelio Obedece a una visión profética de Jesús con Pedro Y se la voy a explicar Cuando Jesús tuvo a Pedro para nombrarlo Como el coordinador De toda esa gracia en la iglesia Él le dijo A ti te daré las llaves de que Las llaves del éxito A ti te daré las llaves de la prosperidad Las llaves de que Traten de leer más seguido el librito ese que llama la Santa Biblia Les va a servir mucho A mi me ha servido tremendamente De cierto te digo que tu eres Pedro Y sobre esta roca de finca de la iglesia Y a ti te daré las llaves del reino Esas llaves que tienen que ver con el cielo Reino de los cielos Tenía, tiene una connotación mejor esa frase Y es la siguiente Algunos se imaginan Y es la figura que tenemos de Pedro De un viejito con un llavero grande Paseándose por el cielo, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de Pedro Porque la gente vuelve las cosas folclóricas y humanas Pero no ¿Qué significa las llaves del cielo? Esas llaves que Pedro tiene Es que fue Pedro Cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo Quien lleno del Espíritu Santo Se paró ante la multitud Y predicó el Evangelio de Jesús Él abrió las llaves Para que los judíos que estaban en Jerusalén Abriesen o entrasen mejor Hacia el reino de los cielos El primero que salvó un alma Y fue judía Fue Pedro Pedro se encargó de salvar los primeros tres mil Esos llegaron por el mensaje de Pedro Los primeros ciento veinte No, los primeros ciento veinte Recibieron la impartición del Espíritu En el lugar Allá en el lugar de oración Pero cuando se pararon a predicar El primero que le dijo al mundo Hay un mensaje que conduce al cielo Es a través de Jesucristo Es Pedro Allí abrió el camino Para el pueblo que se llama judío Diga conmigo, judío Ok Pero lo que pasó aquí con Cornelio Es la continuación de ese efecto de autoridad profética Que recayó sobre Pedro Porque Cornelio es un romano No es judío Y los judíos tenían su animadversión Hacia los otros pueblos Siempre lo han tenido Entonces ahora lo que quedaba era ¿Qué pasa con los gentiles? Con los no judíos Y el pasaje si usted lo lee con detenimiento Se dará cuenta que Pedro Estaba orando Y mientras oraba Dios le mostró una visión de un lienzo Le mostró animales que son impuros Según la ley de Dios Y Dios le dijo Mata y come Él dijo Yo no voy a comer nada de esto Porque nada inmundo ha entrado a mi boca Y Dios le dijo Ten cuidado Pedro No llames inmundo Lo que yo he santificado Y entonces Dios le dice Ve y prepárate Porque te vienen a buscar De una gente que no es judía Que ustedes los consideran impuros Perdidos Inmundos Yo he decidido salvarlos Y tú vas a ir A predicarle a ese hombre Y entonces Pedro se va a la casa de Cornelio Y es en la casa de Cornelio Donde se predica El primer mensaje de salvación Para gentiles En este pasaje Se abrieron las puertas del cielo Para los no judíos A partir de ahí Usted y yo tenemos acceso Alguien dígame ¿Estamos claros? Amén Así que Este pasaje Más allá de lo que nos enseñará hoy Tiene esa connotación importante Fue la segunda parte De la apertura del reino Para los no judíos Ok Este hombre Es un centurión romano Y voy a repasarle rápidamente Lo que dice El versículo 1 y 2 Para entrar a donde queremos Todos estamos enchufaditos Todos estamos contentos Si uno Diga que está a su lado Estoy listo para recibir algo hoy Ok Había en cesare En cesare a cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía Llamada la italiana Y escuche La descripción Que da el doctor Lucas Que es quien escribe este pasaje De este hombre Piadoso Temeroso de Dios Con toda su casa Que hacía muchas limonas al pueblo Y oraba a Dios siempre Cinco características Repítalas conmigo Diga piadoso Temeroso de Dios Tenía su familia involucrada Diga la familia estaba en la fe Daba limona a los pobres En las otras versiones No dice limona y no ofrenda Y oraba siempre Ok Cornelio No tenía iglesia Había iglesia Mucho menos para un gentil Si no había para los judíos Menos para los gentiles No tenían biblia La ley judía estaba reservada Para los judíos Y para los que la podían estudiar Y tener los rollos Tampoco tenía pastores Él solo tenía El testimonio De una nación religiosa A los judíos Una nación que entre otras cosas Tenía su religión corrupta Porque Dios Les había protestado Por la forma como corrompieron La idea original De poner una ley Y establecer una nación Jesús fue duro con ellos Así que lo único que tenía Cornelio para conocer a Dios Era una nación judía Corrupta Con una religión corrupta Que el mismo Jesús Habló en contra de ellos O sea que se podía decir Es que yo con el testimonio De esta gente Ni para que busco a Dios Como suelen decir Los que quieren pecar Que yo no los sigo Porque yo he visto Malos testimonios Mentiras A ti los mecánicos Te han robado Y sigues llevando el carro En el mecánico No me metas el dedo a la boca Este hombre Se lo repito Sin iglesia Sin biblia Sin pastores Con un testimonio religioso Pésimo Pudo generar en sí Unas características Maravillosas Las vemos Veámoslas rápidas Así Uno Sin religión Y sin biblia Y sin pastores Y sin nada Fue un hombre piadoso ¿Qué significa piadoso? Significa alguien Misericordioso Y compasivo Con los débiles Sin religión Sin biblia Sin pastores Y con una religión corrupta Era un hombre temeroso De Dios ¿Qué significa temeroso De Dios? Olvidemos de los conceptos De Dios como tal Era un hombre que decía Allá arriba Debe haber alguien Más grande que nosotros El que nos ha dado la vida Yo le temo a él Tercero Su familia Estaba participando De su misma visión espiritual Es decir La familia también Era temerosa de Dios Eso es Otro mérito De él Es decir Cornelio Le fue mejor Que a Jesús ¿Por qué? Porque Jesús No fue profeta En su tierra Este fue profeta En su casa Que se ya es mucho cuento ¿No? De Jesús No creían Los hermanos de él En este La familia creía En lo que él creía Así que este hombre Tenía un testimonio poderoso Repito Sin biblia Sin pastores Sin ningún tipo De instrucción Y con una religión corrupta Lo tercero Lo cuarto mejor Vamos ya Piadoso Temeroso de Dios Con una familia Que le seguía Cuarto Era dadivoso Con los más necesitados La biblia No habla de limosna En el original Habla de ofrendas Daba ofrendas Eso habla Que este tipo Sin necesidad De un pastor De una biblia Y de una iglesia Tenía un corazón Generoso Para los necesitados Y lo último Es que este tipo Dice que hacía oración Siempre decir Era un intercesor Y no tuvo iglesia No tuvo pastor No tuvo escuela de oración Ni oración A las seis de la mañana En Facebook Practicaba la oración Y lo hacía continuamente Porque así lo deja De ver la biblia Dice Oraba a Dios siempre Estas hermosas Características De Cornelio Fueron desarrolladas De una forma innata Quiero aclarar Que era un militar Romano En una época De violencia Brutal Un militar romano Era un asesino Con licencia Acababan con lo que Encontraba Y no tenían que darle Cuentas a nadie No había procuraduría No había quien Le revisara Nada Hacían y deshacían En nombre de Roma Y este hombre Que era un centurión Tenía cien soldados A su cargo No estaba hablando De cualquier tipo En una época Violenta Tenía estas Maravillosas Características Repítalas conmigo A ver si ya se las aprendió Se las enseño De la forma más fácil La primera La segunda La tercera La cuarta Y la quinta Pero quiere recordarla Bien Dígale el nombre La primera Piadoso Eso significa que era Misericordioso Hacia los débiles Dos Ah están revisando ahí Temeroso de Dios Muy bien Eso significa Que tenía un respeto A Dios Aunque no le conocía La doctrina Ni nada Respetaba a Dios Tercero Era profeta En su casa Eso es mucho cuento Cuarto Dadivoso Con los necesitados Y quinto Oraba continuamente Escúcheme Hoy Estas características No solamente Son difíciles De encontrar En muchos cristianos Sino de formarla En ellos Usted sabe Lo que un pastor Tiene que luchar Para formarle A una persona Estas características Con la santa Biblia en la mano Hablándole de Jesús Mostrándole la verdad Y no les entra Y a este Sin que nadie Le enseñe Con un testimonio Contrario Dios se lo puso Adentro Ahora Este hombre Dice el versículo 3 Vio claramente Una visión Como a la hora Novena del día Que un ángel De Dios Entraba Donde él estaba Y le decía Cornelio Es importante Ver que una persona Con estas características Hacia Dios Es conocido Por Dios Por nombre Dios Conoce por nombre A los que quieren Buscarle Aunque no sepan Cómo encontrarlo Y yo sé que eso Va a golpear A la iglesia evangélica En el orgullo De creerse La única Dueña de la verdad Pero hay gente En otras iglesias Que no tienen Toda la doctrina Y el conocimiento De Dios Así como Cornelio Y lo encuentran Más fácil Que muchos evangélicos Que conocen la Biblia Y no les sirve Para nada O para muy poco Este hombre Tuvo una visión Un ángel Lo visitó Y le trae Un mensaje Del cielo ¿Cuántos quieren Escuchar un mensaje Del cielo? Ok Quítele ese nombre Mensaje del cielo Y póngale Al estilo de oración Una respuesta Del cielo Para él Pero De esas cinco Características Dos características Calaron Entraron Hasta la mente De Dios Porque es lo que El ángel le dice El ángel le dice Que Dios Está haciendo memoria De dos cosas De esas cinco Versículo cuatro Mirándole fijamente Y atemorizado Dijo Que es Señor Y escuche Lo que el ángel le dijo Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios Dos de esas Características Ejercían Una presión Constante A favor de Cornelio En el cielo Las dos eran Sus ofrendas Y sus oraciones ¿Estamos de acuerdo? Como decíamos Ahora Muchas veces Todos hemos pensado Alguna vez Que Dios Se ha olvidado De nosotros Levanten la mano Bienvenidos al club A ver ¿Cuántos han pensado? Es que Dios No me escucha Yo más de lo que le doy Nada Ok Pero sabe Dios nos ha conocido Desde siempre Él ha proyectado Un destino de gloria Él vela Por nuestra seguridad Y por nuestra paz Pero también es cierto No puedo ignorar Que en muchas ocasiones Aunque Dios nos ama Y sabemos de su amor No vemos su mano Actuando Con nosotros Y parece Que no nos escuchara Y algunas veces Es tan cruel La vida Que parece Que no nos amara Porque permite Cosas que nos dan Mucho sufrimiento ¿Cuántos han sufrido Siguiendo a Dios? Entonces uno dice Wow Si Dios me amara No me pasaría esto Y aparecen ahí Los profetas Del diablo Y del mundo Diciéndole a uno Vea Usted como busca A Dios Le va peor Y uno lo mira Y uno dice De verdad A este le va mejor Que a mí Y bien mala gente Que es Claro Asaf Nos confirma El resultado De ese Tan torpe Era yo Que no entendía Porque al final Ellos van a sufrir Sin esperanza Mientras que yo voy A ser levantado De mi sufrimiento Porque mi Redentor vive ¿Cuánto dice? Ok Es importante Que hoy sepamos esto Diga conmigo esta frase Dios tiene en su memoria Mis ofrendas Y mis oraciones Son dos cosas Que llegan hasta la memoria Es decir Todo lo que este hombre Hacía a ser piadoso Temeroso de Dios Involucrar a su familia En su visión Llegaba hasta el cielo El cielo valoraba eso Pero hay dos efectos O dos razones Que tomaron un efecto En la memoria de Dios Que hacía que Dios Estoy hablando En una Eso llama En términos de teología Llama humanismo Estoy convirtiendo a Dios En un ser humano Para que lo entendamos Era algo que a Dios Le golpeaba en su cabeza Estoy haciendo un humanismo ¿Me lo entienden? ¿No? El pastor está hablando De herejía Que Dios tiene la cabeza Pero era algo Que Dios decía Cada que estoy haciendo Algo por el mundo Me tengo que acordar De Cornelio Se me viene a la cabeza Cornelio ¿Cuántos quieren que Dios Este diciendo Wow Se me viene a la cabeza Y diga tu nombre Wow Eso me parece poderoso A mí siquiera pensar Que Dios En un ápice De su tiempo eterno Y su eternidad Pueda decir Que se acuerda De Rubén Quijano Ya es mucho cuento Hablemos de esa memoria De Dios Activada por nuestras acciones En la tierra Hablemos primero De las ofrendas Las ofrendas Tienen la capacidad Dice la Biblia De llegar hasta Dios Cuando usted presenta Una ofrenda Ella sube Como un olor fragante Pero tiene el poder ¿Quién? Zafira y el esposo ¿Cómo? Bonito nombre Ananías y Zafira Ese parcito Vendieron una propiedad Una casa Y llevaron la ofrenda Pero no solo la ofrenda No subió Sino que a Dios Le dio asco Y les quitó la vida Los mató Por lo que ofrendaron Pues bueno Que alguien Un predicador Diga que Dios Te va a matar Porque no ofrendas Es una cosa Tal vez Que uno la analiza Pero que Dios Diga Que diga Dios te puedo matar Porque tú Estás ofrendando mal Eso ya es una cosa Muy delicada Ellos presentaron La ofrenda Para impresionar Tratando de engañar No solo a Dios Sino a los discípulos A la iglesia Para ganar prestigio Dentro de la iglesia Y lo que hizo El apóstol Pedro Fue seguir Las normativas del cielo Aquí mismo te mueres Ananías Y la esposa Que llegó tarde Porque como siempre La mujer sale más tarde Pintándose Llegó más tarde Al culto Y cuando llegaba Tarde al culto ¿A dónde está mi esposo Para sentarme? Ya dijo El momento de la ofrenda Va a ser lo glorioso aquí Nos vamos a ganar El aplauso De todos los hermanos Van a decir Que bendecidos Y Pedro De la tira prendida En cuanto vendieron La propiedad En tanto Mentirosa Igual que tu marido Tu marido acaba De salir muerto Y tú lo vas a acompañar Y pum Ahí cayó Y saquenla Que el culto sigue Y alguien dijo Pastor Pero eso ¿Qué tal que pasar eso ahora? Pasar eso ahora La iglesia se acaba vacía No tendríamos iglesia Sino un sepulturero Enterrando gente atrás En vez de Biblia Una pala Quiero aclarar Que cuando el pasaje Habla de ofrendas En nuestra Biblia Dice limosnas Pero no se sujeta Al sentido original Habla de ofrendas Cuando habla de ofrendas No estamos hablando Exclusivamente De las ofrendas Que recogemos En los cultos Esa es una forma De ofrenda Pero no es la única Forma de ofrenda Varios tipos de ofrenda ¿Lo vemos? Uno La primera La más conocida Las ofrendas Dadas en la iglesia Cuando tú traes Tu ofrenda Y la presentas A Dios Dios valora eso ¿Por qué Dios valora La ofrenda De un sentido Diferente al diezmo? El diezmo Te abre una autorización Legal para tu prosperidad La ofrenda no La ofrenda Tiene un valor De corazón No de ley La ofrenda Determina lo que tú Quisiste dar Sin que nadie Te pusiera norma El diezmo Es lo que tu corazón Siente darle a Dios Por eso La ofrenda Tiene un valor especial En la memoria de Dios Cuando tú diezmas No alteras La memoria de Dios Alteras la justicia De Dios Para que te pague Lo que estás haciendo Pero cuando tú Ofrendas Entonces Dios se acuerda De lo que tú has dado Sin que Él te lo pidiera Ok Otro tipo de ofrenda Seguimos Las ofrendas Dadas a los pobres Y necesitados La iglesia A veces se descuida En eso Hay que darle A los necesitados Hay que tratar De ayudarle A los pobres Quiero decirte Que Dios Nunca se va a olvidar De las ofrendas Que tú das Para los necesitados Así el necesitado Se olvide de ti Y sea una persona Ingrata Dios nunca se va a olvidar De lo que tú has dado Y te lo va a devolver En abundancia Yo no sé si a ti Pero si se lo dará A tus generaciones Cuando más lo necesiten Tal vez tú no lo necesitas Hoy Pero tus nietos Lo necesitarán En cuarenta años Dios se va a acordar Y lo va a entregar Para ti Alguien dice Un aplauso al Señor Lo tercero son Las ofrendas De inversión A la visión Del reino El reino De los cielos Se establece En la tierra Para eso requiere Fe, trabajo Dinamismo Y necesita dinero Cada que tú inviertes Ofrendando Sobre la visión De Dios Para el establecimiento Del reino Es una ofrenda Que Dios guarda En su corazón Y en su memoria Porque ayudaste Al objetivo Que él tenía Que era Establecer el reino Cuarto ¿Estamos bien? Ok Las ofrendas De sacrificio Voluntario ¿Qué son las ofrendas De sacrificio Voluntario? No estamos hablando Exclusivamente De dinero Estamos hablando Cuando Dios Te pide algo Que tú amas Que tal vez No represente Un pecado directo Pero que Dios dice No sirve para tu plan Y Dios te dice Entrégalo Y tú decides Entregarlo Sin tener Razones teológicas Para quedarte Con ellos Sino que diciendo Lo voy a hacer Solo porque Dios Me dice Cuando voluntariamente Renuncias a algo Que es tuyo Es una ofrenda Voluntaria Dios valora Cuando tú sabes Despegarte de algo Que tiene valor Para ti O de alguien Opera mucho Con los alguien Esa relación Que no da resultado Que te lleva Al fracaso Señor Me quiero casar Y Dios te dice Por ahí no es el cuento Y dice Renuncio aunque quiero Renuncio aunque tengo Las posibilidades Cuando haces eso Dios valora Porque lo estás haciendo Por él No por ninguna otra razón ¿Estamos de acuerdo? Seguimos Hay otras ofrendas Que yo las llamo Las ofrendas De confirmación De votos Que es cuando Presentas una ofrenda Para confirmar Un voto Que le has hecho a Dios Señor Voy a hacer esto En el nombre de Jesús Determino Entonces como nosotros No hacemos más pactos Porque el pacto Ya fue hecho Si podemos hacer votos Hago un voto Presento esta ofrenda Padre Como un testimonio De que tengo un compromiso Contigo Y que voy a actuar En este proceder Esa ofrenda Tiene un significado Especial para Dios Amén Y la última Esa Podríamos sacar Muchas más ofrendas Pero para lo que nos interesa Hoy En lo que vamos A llegar Es la ofrenda Es la ofrenda Un beneficio vivo Queda en la memoria Queda en la memoria De Dios Para siempre Ok Esas ofrendas Estamos hablando De que queden En la memoria De Dios Deben ser presentadas Con una actitud Adecuada Y con un corazón Sano Esas ofrendas Tienen el poder De llegar No solo A la necesidad Que esperamos Que el cielo Nos cubra Sino que llegan A la memoria De Dios Dios Olvida el pecado Del hombre Y nunca más Se acuerda de ellos ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos están felices Que Dios ha olvidado? Dios olvida el pecado Pero no se olvida De las ofrendas El mismo Dios Que tiene una memoria Maravillosa Para olvidar No se olvida De lo que tú Has hecho por él Escúchame Ningún sacrificio Que tú hagas Podrá darte el cielo ¿Todos estamos en eso? Sabemos eso perfectamente Pero todo lo que tú haces Como una ofrenda Para Dios Cada sacrificio Que tú has hecho De corazón En el esfuerzo De la gracia No para ganarte Un premio Sino en obediencia A tu Dios Como respuesta A la gracia Que te han dado Nunca será olvidado Por Dios Escúchame Nunca será olvidado Por Dios Ahora Pastor Todas las ofrendas Dios las recuerda Así nos deben tener Una característica ¿Cuántos quieren conocer La característica De esas ofrendas Presentadas Que nunca la olvida Dios? Les le digo ¿Cómo? Deben tener La actitud De la ofrenda Presentada por los Macedonios Se lo leo Miren los macedonios Como ofrendaron Escuche esto Segundo a los Corintios 8 1 al 5 Asimismo Hermanos Os hacemos Saber La gracia De Dios Que se ha dado A las iglesias De macedonia Oigan Les habían dado Una gracia Especial En macedonia Y escuche Cuál fue la gracia Que en grande Prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda Pobreza Abundaron En riquezas De su generosidad Wow Hay que pararlo ahí Escúcheme En macedonia Les cayó Una gracia Especial Cuantos tienen Que les caiga Una gracia Especial Del cielo Cuantos tienen Esa gracia Especial A los de macedonia Les cayó Porque les cayó Pablo descubrió Porque les cayó En macedonia Una gracia Especial Ellos Estaban en medio De tribulaciones Y de pruebas En medio De las pruebas Y las tribulaciones Se mantuvieron Gozosos Y cuando fueron A mirar Lo que tenían Descubrieron Que estaban En una Profunda Pobreza Pero en esa Pobreza Económica Abundaron En riquezas De generosidad Es decir Dieron más De lo que podían Dar Y cuando hicieron Eso Dios se agradó Y escuche Pablo da testimonio Dice Doy testimonio De que con agrado Han dado Conforme a sus Fuerzas Y escuche Y aún más allá De sus fuerzas Pidiéndonos Con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio De participar En este servicio Para los santos Wow Esta gente de Macedonia Especial En tribulación En medio De angustia Con pobreza Llenos de gozo No solo daban Sino que le decían A Pablo Por favor Déjenos O sea que eso significa Que Pablo les dijo Sabe que hermanos Yo sé que ustedes La están pasando mal Yo sé que en sus casas Hay escasez Tranquilo Y ellos le dijeron Por favor Apóstol Déjenos Nosotros lo bendecimos Que gente está Cuantos quieren Que le caiga Una gracia especial En su vida Ahí está la clave Y dice Y no Como lo esperábamos Wow Hay ofrendas Que uno espera De acuerdo a la pinta Del personaje ¿Sí o no? Dígame si sí o no Llega un tipo Bien pintoso Dice Esta ofrenda Este va a ser Baraba Y aparece Con un cuarto Y aparecen otros Y ustedes Este o tienen Que caerse muerto Es más cuando uno Lo ve llegar Dice este Mano hay que darle Y saca la ofrenda Mucho más De lo que uno Puede imaginar Ahora ¿Cuál era la clave De esa ofrenda De los macedonios? Dice Sino que a sí mismo Se dieron primeramente Al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad de Dios Quiero parar un momentico ahí Estos macedonios Primero se habían dado Al Señor Ahora Se dieron también Al apóstol Y a todo el equipo De trabajo Porque dice A nosotros Pero dice algo muy lindo Dice Por la voluntad de Dios No había una acción Coexitiva No había una 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 manipulación No fue que les dijo Pablo Me tienen que dar Y sacar de donde no tienen Sino que él Solamente se encargó De amarlos Y el Padre dijo Voy a hacer Que estos macedonios Sean bendecidos ¿Cómo los voy a bendecir? Voy a ser en su corazón Voy a darles una actitud Para dar Y dieron Y cuando dieron Dios se acordó E hizo que cayera Una gracia especial En todas las iglesias De Macedonia Es por eso Que las oraciones nuestras Cuando damos en ofrenda Están simplemente Regando la ofrenda Que ponemos Cuando tú llevas Tu ofrenda De corazón En cualquiera De las áreas Que hemos hablado De esos tipos De ofrenda En la memoria De Dios Queda Lo que tú has hecho Y Dios Espera recompensarlo En el momento No que tú lo esperas Sino que más Lo vas a necesitar ¿Ok? Eso es lo primero Que hizo Cornelio Pero lo que verdaderamente Nos atañe hoy Es Como las oraciones De este hombre Llegaron hasta La memoria De Dios Y Dios decía Estoy usando el humanismo ¿No? Dios decía No puedo dejar De pensar En Cornelio Me golpea La mente Pensando en Cornelio Tanto por hacer En el mundo Mi pueblo hebreo Está siendo dominado Por los romanos Tanta gente sufriendo Pero en mi mente Está Cornelio 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 ¿Cuántos quieren Que Dios esté diciendo Tu nombre así Lo tengo Lo tengo Me llega Hemos aprendido Ya que hay oraciones Que no traspasan El techo de tu casa Esas son las oraciones Esencialmente Que se hacen Con uno mismo ¿Se acuerda Del tipo que oraba Dijo Jesús Del fariseo Que oraba consigo mismo Hay gente que ora Con ellos mismos Esa gente Nunca tendrá nada de Dios Porque no le están orando a Dios Le están orando a su A su ego A su ego religioso Pero su ego Otros nunca reciben Nada de Dios Su oración no sube Porque hacen la oración Para impresionar Al que está a su lado Para ganar testimonio De religiosidad Y de santidad Y muchas veces Algunos evangélicos Para humillar Al que está a su lado Líbranos Padre De esos infieles Y eso la tiran Así prendida Y todo Mientras oran Para echarle la puya Al otro Los que no le pueden decir De frente Se lo dicen a Dios Para que sea Dios El que lo esté insultando Ok Y hay otra oración Que tampoco pasa del techo Es la oración Que se hace Con un solo objetivo Manipular la voluntad De Dios Torcerle el brazo Hasta que él diga Bueno reciba No pierda tiempo No ha habido No ha habido el primero Que le tuerce el brazo A Dios Ha habido gente Que tuerce su destino Por querer torcerle El brazo a Dios Eso es otra cosa Hay gente Que es tan necia Hasta que Dios dice ¿Quiere tirarse Por el barranco? Tírese pues Y lo deja que se tire Y se hace abajo A esperarlo Treinta años después Con una cuchara Recoger Lo que queda de él Te digo así La clave aquí Que tenemos que mirar es ¿Por qué una oración Queda en la memoria de Dios? ¿Cuántos quieren aprender por qué? Ok Te lo voy a contar Varias características La primera Una oración Queda en la memoria de Dios Cuando es hecha Desde un corazón puro Cornelio No conocía Los pormenores De la ley de Dios No conocía La doctrina Pero sabe Generó obras De santidad Que solo pueden surgir De un corazón puro Porque ni siquiera Tenía el vínculo religioso Para decir No Yo hago lo bueno Para que me vean En la iglesia A él no lo podían ver En ninguna iglesia Él lo hacía De puro corazón Diga conmigo De corazón puro Cuando tú oras Con un corazón puro Estás abriéndote A que Dios Pueda entender Lo que hay en tu ser Y está Dios Siendo influenciado Por la actitud De tu corazón Más que por cualquier cosa Orar con un corazón puro Y quiero aclararte esto Escucha esto Recibalo de parte de Dios Orar con un corazón puro No es simplemente Orar con santidad Que es muy importante No Orar con un corazón puro Es orar con transparencia Diciéndole a Dios En humildad Lo que no has podido ser Es reconocer La grandeza El poder Y sobre todo La misericordia De Dios No creas que porque tú Has fallado O no llegas al estándar De lo que Dios te dice Tu oración Va a ser con un corazón impuro Tú puedes Convertir tu vida impura En una oración De un corazón puro ¿Cómo es el corazón puro Del que ha pecado? Es un corazón que acepta Contra ti Contra ti Solo he pecado He hecho lo malo Delante de ti Yo sea reconocido Como justo Delante de ti No quites de mí Tu santo espíritu Cuando haces eso Esa oración De corazón puro Es recibida por Dios Y no la olvidará ¿Alguien más? Dígame Dios nunca va a olvidar Tus oraciones Nacidas desde el fondo De tu sinceridad Esas oraciones Buscando argumentos Y palabras Oh santo del cielo Aleluya Te venero Te doy gloria Aleluya El santo Y con esto Que puede ser como Dios le dice al ángel Ay apague el canal Que tipo tan aburridor Échelo de ahí Prefiero ir a una viejita Católica Diciendo cosas reales Tío mío Ayúdame a salvar Eje Nieto Prefiere Dios Ese canal Alguien dígame Las oraciones Nacidas de un corazón Sincero Las oraciones Expresadas Con una fe Simple y humilde De quien no tiene La teología Ni los argumentos Para convencer a Dios Pero solo apela A su inmenso amor Son escuchadas Y guardadas En el corazón De Dios Dios se acuerda De tu entrega Hijo Dios se acuerda De todas tus Negaciones personales No dejes de orar Dios siempre Se acuerda De ti Dios tiene Tu milagro Cerca de su mesa De noche Él está dispuesto A concedértelo Cuando tú has orado Con un corazón puro Dios tiene Una deuda contigo Es una deuda De amor Deja que Dios Te lo pague Sigue orando No dejes de orar Aunque no hayas visto Que si lo has hecho Con un corazón puro En la memoria De Dios Está tu clamor Está tu dolor Está tu espera Y vas a recibir Tu milagro Amén La segunda característica De una oración Que cala En la memoria De Dios Es cuando se ora En sintonía Con los propósitos De Dios Dios es un Dios De propósitos Cuando tú logras Conocer Los propósitos De Dios Y te dedicas A convertirte En aliado De Dios Por esos propósitos Cuando tú Conocen Los planes Del reino De los cielos En la tierra Y oras En pro De esos planes Tu oración Está ganando Una presencia En la memoria De Dios ¿Cuáles son Los propósitos Del Padre celestial En la tierra? Él quiere establecer Su reino Sobre esta tierra Cuando tú Oras por la iglesia ¿Cuánto oran Por la iglesia? Cuando tú ¿Cuánto oran Por la iglesia? Hay poder Cuando tú Oras por la extensión Del evangelio Cuando tú Oras por los pastores Por los líderes Por las autoridades Esa oración Logra un efecto Poderoso Que va a dar Fruto a tiempo Dios siempre Va a socorrer Al que se acuerda Del reino Al que está Clamando por ese pastor Por esa iglesia débil Por ese hermano Por la visión de Dios Por hacer lo que Dios Nos ha dicho Quien pone en su oración Los propósitos De Dios Dios siempre Pondrá en el corazón De él Los propósitos De esa persona Ora por la visión Esta es una iglesia Que es muy constante En la visión Nosotros te hablamos De una visión Sabemos hacia donde Dios nos lleva Te estamos dando argumentos Para que tu oración Pueda llegar al corazón De Dios Y Dios Piensa en ti Porque eres parte De una visión Que da creado Cuando oramos Por la visión Por lo que necesitamos Para cumplir esa visión Por todo lo que Equivale para el reino De los cielos La visión Y el establecimiento Nuestra oración Viene a la memoria De Dios Por eso Te digo en esta noche No pares de orar No dejes de clamar Dios siempre Se acuerda de ti De tus intereses Por el reino De los cielos Ese mismo reino Por el que tu clamas Envía ángeles Para que te ayuden a ti Cuando tu clamas Por la visión de Dios Una nube de gloria Vendrá sobre tu ciudad Vendrá sobre tu familia Vendrá sobre tus generaciones Y tu vas a recoger El fruto De establecer el reino Cuando el reino Se establece El mundo recibe paz El mundo recibe gozo Y cuando hablo del mundo Estoy hablando de ti También de tus hijos De tus generaciones Cuando oramos por el reino Hay una bendición Que quede en el corazón De Dios Para devolvértela en paz Cuando tu oras Por el reino Hay ángeles Peleando por tu milagro Pastor explíqueme eso Pues pregúntele a Daniel ¿Por qué? Duró 21 días Orando a Daniel ¿Por qué estaba orando? Señora Ayúdame a cambiar de carro ¿Esa era la oración? Señora Ayúdame a cambiar La mujer No me la cambie por otra Pero al menos pues Que haga la hipostrucción Y que cambie el genio Esa era la oración de Daniel ¿Por qué estaba orando Daniel 21 días en ayuno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído La Santa Biblia? Él estaba orando Por la visión de Dios Con la nación Que estaba cautiva Señor Restaura Israel Mira nos está pidiendo por él Cuando ese hombre hizo eso Dice que el ángel Se le apareció Y escuche lo que el ángel Le dijo Desde el día Que dispusiste Tu corazón a orar Tu oración fue escuchada Y a causa de tu oración Yo fui enviado ¿Y sabe qué le dijo? Solo que fui estorbado Por el príncipe de Persia Y entonces Miguel Y sus ángeles Vinieron a ayudarme Cuando tú te dedicas A orar por el reino Hay legiones de ángeles Que van a ser movidos Por tu oración Es tu oración La que mueve los ángeles Es la que hace Que en los aires Se arme una verdadera Batalla campal Por ti Por tu osadía Por tu constancia No dejes de orar No dejes que los ángeles Terminen Sentados en una banca Sin saber qué hacer Porque tú dejaste de orar Pero si tú oras Tendrás en los aires Ángeles peleando Por los intereses Del cielo Y escúchame El principal interés Del cielo Eres tú Tú eres un interés De Dios en la tierra Y cuando alguien ora Por los intereses Del reino Dios va a devolverle En bendición Todas sus oraciones Tercero Estamos hablando De la oración Que queda En la memoria De Dios Lo tercero Es orar En sintonía Con la voluntad De Dios Que es diferente Orar con los propósitos Los propósitos Tienes que ver Con lo que Dios Quiere hacer en el mundo La voluntad de Dios Tiene que ver Con el plan específico Que Dios ha determinado Para eso es importante Entender asuntos elementales ¿Cuántos saben Que la voluntad de Dios Está ligada A salvar las almas? ¿Quiere salvar Dios Las almas o no? Cuidado con esa teología De pacotilla ¿No? Que no, que ese no fue Nació para ser salvo Que ese no lo escogió El Señor Eso es el diablo Todo el que nace Nació para ser salvo Porque tiene En sí mismo La imagen del Padre La imagen del Hijo La imagen del Espíritu Santo Ha sido diseñado Para salvación Para compartir la eternidad Que se pierde es otra cosa Que no acepte el llamado Es otra cosa Pero fue determinado Es más Le voy a tirar otra bomba Hasta los que están En el infierno Tienen tiquete de salvación Como así ¿Por quién murió Jesús? ¿Por los evangélicos O por quién? ¿Por quién murió Jesús? Por todos los hombres ¿Usted sabe por qué Se van a condenar? No es por el pecado Que cometieron Sino por no aceptar El pago que Dios hizo Por ellos Porque ya son salvos Porque ya fue pagada Su deuda Porque ya no deben nada Pero como no aceptan El pago Entonces tienen que ir A pagar a ellos mismos ¿Estamos de acuerdo? Si tú entiendes eso Te das cuenta Que la voluntad del Padre Ha sido salvarlo a todos Él no quiere Que ninguno se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Por eso Jesús Vino a morir por todos Para salvarlos a todos Cuando tú oras Promoviendo Desatando Y generando salvación La oración tuya Llega hasta el corazón De Dios Y Dios nunca se olvidará Que tú estás Promoviendo lo que Él desea hacer En la tierra Salvar seres humanos Escúcheme Cornelio oró ¿Sabe qué hizo Cornelio Cuando le avisaron Que viene Pedro? Viene un hombre Llamado Pedro A tu casa ¿Sabe qué hizo Cornelio? Hubiera sido otro Y yo digo Uy ¿A quién ponemos? ¿A quién traemos A esa comida Que vamos a hacer? Hubiera invitado A la Hayward No ¿Sabe qué hizo? Dice que se reunió Con su familia Y llamó a sus amigos ¿Qué cree que le dijo A los amigos Y a la familia? Venga Va a haber una fiesta aquí Viene un cantante Que se llama Pedro Ese tipo ¿Qué les ofreció? Dígame Dígame ¿Qué les iba a ofrecer? Simplemente Yo me imagino Que el tipo dijo Esta es la oportunidad Por la que yo he orado Porque para eso Estaba orando ¿No? El ángel vino A darle respuesta A la oración ¿Y qué fue lo que el ángel Trajo a la casa de él? Salvación ese día Cuando él dijo Dios le dijo Va a venir Pedro Y va a predicar El hombre dijo Esta es Comenzó a llamar Amigo por amigo Whatsapp Ey Rogelio Te invito a la casa A una cena Vení tal día A tal hora Al otro Whatsapp Mandó por acá Mándale por mes Señor Llámate al otro Le dijo a la esposa Comunicate con esa gente Búscame la gente Llámame la familia Tráete la tía La que dice que no nos quiere Toda esa gente Métela Llamó la familia Y todos los amigos Eso demuestra Que ese hombre Tenía un corazón De amor Enfocado a salvar al más Él no solo quería La bendición De salvarse él Sino recibir Una bendición Que impactara Hacia otros Que la pudiera dar A otros El ángel Le dijo Que sus oraciones Eran recordadas Por Dios Y debido a esa oración Fue enviado el ángel Lo que trajo ese ángel Fue salvación Diga conmigo Salvación Si la respuesta A la oración De él Fue salvación ¿Por qué está orando Cornelio? Por favor Pregunto Una mente lúcida Que nos diga Si el ángel Le dice Vine debido a tu oración Y lo que trajo El ángel fue Predicar para salvar al más ¿Qué es lo que está pidiendo Cornelio? Salvar Cuando tú te enfocas En la salvación De la gente Tú ganas Una presencia especial En la memoria de Dios Es por eso que yo te digo No desmayes En tu oración Dios se acuerda De cada día De clamor Y te lo digo hoy Para que lo entiendas Proféticamente Tú vas a ver A tus familiares Vas a ver A tus hijos Vas a ver A tus amigos Rendidos a los pies De Jesús Tú eres un salvador De almas Un libertador Tu oración Está produciendo En los aires Cambios poderosos Gente será sacada Del infierno Hacia el mismo cielo Estoy hablando Del destino que traían Gente perdida Será restaurada Niños sin hogar Recibirán la restauración De padres Que les darán amor Gente bancarrota Cambiará su vida Habrá restauración De la gente ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a hacer Pero ¿Cómo lo hace? Por gente que ora Con persistencia Cuando tú oras Para que Dios salve Gente tú ganas Presencia En la memoria De Dios Si Verás tus familiares Salvos Y sabes que dirán Los religiosos Gloria a Dios Que los salvó Gloria a Dios Que los salvó Pero gracias A ti Que oraste por ellos Que pagaste un precio Hay una Acción de cooperación Entre el hombre Y Dios Te quiere salvar Oh que si Dios Lo quiere hacer Lo hace Entonces ¿Por qué Los mandó a orar En Pentecostés? ¿Por qué no le dijo Vayan tranquilos Para la casa Que lo que Dios Va a hacer Lo hace? No Vayanse a orar A Pentecostés A tal punto Que los 120 Que estaban orando Recibieron la impartición Los otros 380 No recibieron nada Porque la oración Te hace partícipe De la voluntad Salvadora de Dios Seguimos ¿Cómo ganar Presencia en la memoria De Dios Por nuestra oración? Una oración Llega a Dios En su mente Estamos hablando De forma figurada La recuerda Cuando tú oras En sintonía Con el corazón De Dios Dios también Siente Y cuando un ser humano Comienza a orar De acuerdo a lo que Dios Siente Gana presencia Ante Dios La oración Que se hace Con las mismas Motivaciones Que mueven El corazón De Dios Son altamente Poderosas Y tendrán Una respuesta Adecuada A lo que tú Estás orando Usted sabe Por qué sufre El corazón De Dios Más que por Los pecadores Sufre por Los débiles Por los Desamparados Por los Angustiados Por los que no Saben qué hacer En la vida Por los menesterosos Por los Desvalidos Y por los que no Le conocen Dios sufre Por ellos Porque quiere salvarlos Pero necesita hacer algo Por ellos Cuando un hombre Y una mujer Comienza a sentir Esa misma carga Por los débiles Y por desamparados En ese momento Dios entiende Que esa persona Es un instrumento Poderoso de él En la tierra Cuando tus oraciones Se enfocan En estas personas Más que en ti mismo Cuando piensas Más en los débiles Que en tus hijos Hay algo que estás Ganando espiritualmente Dios va a tomar Nota de tu actitud Dios siempre Pensará No solo En darle respuesta A tu clamor Sino que Dios Siempre será Altamente benévolo Con el que piensa En los necesitados Siempre Dios va a ayudar Al que se acuerde En los necesitados Por eso te lo digo Sigue orando En la dirección Que vamos Tu oración Es una semilla Que dará fruto A su tiempo No solo Para los necesitados Sino que dará fruto Como le decía Ahora Cuando tú Más lo requieras Hoy estás orando Por el pobre Hoy estás orando Por el débil Por el drogadicto Que viste en la calle Tú que vas a saber Cuánta gloria Estás levantando hoy Para un nieto Que va a ser atacado Por el diablo En ese mismo flagelo Tú que vas a saber Cuando el diablo Venga a tocarte Un hijo Un nieto Que tal que el cielo Diga No me le toquen Ese muchacho Porque su papá Su mamá Oró por gente necesitada En eso Y no voy a permitir Que el diablo Le robe lo que él sembró Y esa semilla Va a preservar Tus generaciones Porque escúchame No hay nada más cruel En el ataque del diablo Que hacer con nuestros hijos Lo que No pudo hacer con nosotros Por eso Ora Ora Por los débiles Y que tus generaciones Tengan en el cielo Un hábito Algo a favor de ellos En aquello que hoy Clamas al cielo El cielo Se acordará mañana Para ayudarte a ti Y a tus generaciones Tenlo presente Escuché eso que le estoy diciendo En esto que clamas Hoy El cielo se acordará Mañana de ti Y de tus generaciones Ora con persistencia Y el último punto Ya para terminar ¿Por qué algunas oraciones Quedan en el corazón de Dios? Porque tienen Un ingrediente Se llama Persistencia Jesús habló de la persistencia Y de orar sin desmayar Eso nos dijo el Señor Que oráramos sin desmayar Persistentemente Hay que orar sin desistir Mucha gente comienza a orar hoy Oran mañana Y cuando ven que no pasa nada Detienen sin saber Que su milagro Necesitaba una acción continua Porque había oposición En los aires Y tú decidiste Perder lo que Dios Te iba a dar ¿Cuántas Cuántas veces En tu vida Seguiste persistiendo Y a última hora Llegó Dios ¿Qué tal si hubieras Abandonado el camino? ¿Qué tal si hubieras desistido? Si hubieras perdido Lo que Dios Tenía preparado para ti Jesús dio la parábola Del juez injusto Que se apiadó De una viuda ¿Sabe por qué Se apiadó de la viuda? No porque era bueno Él era un malo Era malo ese juez Un juez injusto Dice que a él No le importaba A la gente Ni Dios Ni nadie ¿Sabe por qué Se apiadó? Por la persistencia Dijo ¿Hasta cuándo Me aguanto Esta vieja Aquí molestando? Llego De por la mañana Ahí está Salgo al lunch Ahí está Vuelvo por la tarde Ahí está Voy saliendo Y me despide Por el vidrio del carro A toda hora Esta señora Ya me tienes aburrido Entro al Facebook Y ahí me sale Carita ¿Qué hago con esta señora? Me la encuentro Hasta en la sopa Dice Hasta aquí Me tiene harto No la quiero ver más ¿Cómo me la quito de encima? Denle lo que pide Pero que se vaya Que no la quiero ver más Eso hace un juez malo Ahora Nuestro Padre Celestial Nos da esa enseñanza Y nos dice Si tú persistes Hijo Si tú persistes Yo voy a darte Lo que pides Escuche Muchas veces Le pedimos a los padres Y el papá Yo con mi hija Hago así Le digo no Pero sigue pidiendo ¿Cierto que sí? Papá Papá Por favor Y los hijos Van creando Su mecanismo Mi hija Me dice Por la noche Ya le preparé La avena Para por la mañana Gracias mi amor Yo digo una frase Este huevo Quiere sal Algo se trae Entre manos Ya le dije que no Hija Bueno papi Tranquilo No se preocupe papi Esto está olvidado ya Tranquilo Y sigue ahí Está trabajando Está trabajando Guaina Ella sabe que con persistencia Lo logra Cuanto más Nuestro padre celestial Cuando ve Que oramos Con persistencia Y te dice no Cuando te dice no No siempre Es porque no Te lo quiere dar Generalmente Cuando te dice no Es porque El no tiene Un poder de formación Que no tiene el sí El no tiene Un poder de formar carácter Que jamás Lo tiene el sí Es por eso Que muchas veces Dios Viene y le pide Si dice no Y el ángel Que está al lado Le dice a Dios Pero usted porque le dijo Que no Si usted en el Es quechual Tenía que le iba a decir Que sí Entonces Dios le dice al ángel Es que usted Me dio tapado Mijo Si le llego a decir Que sí Se va contento Con su bendición Si le digo que no Aquí lo tengo Todos los días Buscándome Se enamora más de mí Le formo el carácter Y cuando tenga el sí Habré logrado muchas más cosas Que lo que el sí Le iba a dar Alguien dígame Diga que está a su lado Ora con persistencia En el caso de Cornelio El ángel le dijo Tus oraciones Diga conmigo esa frase Tus oraciones Eso significa que fueron muchas Fueron un solo día Tus oraciones Han subido a la memoria Tus oraciones Muchas oraciones Muchas oraciones Hechas con el mismo objetivo Que daño Nos han hecho muchos predicadores Que nos dicen Si pides Y Dios no responde No insistas Es que Dios no quiere Mentiras Muchas veces si quiere Solamente que el tiempo De él no es el tiempo Tuyo persiste Ahora muchas veces Te dice que no Porque no te sirve Cierto Te dice que no Pero cuando él te dice Que no Es porque él trae Un sí mayor A lo que tú estás esperando Mayor Mayor Cuando él te dice Que no a algo Es porque tiene algo Más grande Para mí ¿Cuánto debemos orar? Oremos Hasta que el cielo Se abra Y Dios envíe ángeles Y nos traiga la respuesta Persiste Sigue orando No importa que no veas Sigue clamando Sigue esperando No renuncies a tu oración Yo les he explicado Y quiero recordárselos Tú podrías abandonar El milagro Que está a punto De reventar Al frente tuyo El día que dices No lo hago más Tal vez está más Al pie De la decisión Vital del cielo Para ti Dios nunca Te dejará avergonzado ¿Sabe qué dice El salmista? Veré La gloria De Dios En la tierra De los vivientes ¿Qué significa? Se lo digo Al estilo mío Esa vaina Yo la voy a ver Con estos ojitos Ese milagro Lo voy a ver Mientras viva Ese milagro Lo voy a palpar Que no haya llegado Pero va a llegar Que no lo he visto Pero lo voy a ver Que no está conmigo Pero va a estar conmigo El cielo me lo va a dar Pero se necesita Olar con persistencia ¿Cuántos quieren Que su oración Suba hasta la presencia? Y gane Gane importancia En la mente de Dios ¿Cuántos quieren Que Dios se acuerde de usted? Eso está como el tipo Cuando Aparece El que le puede ayudar En el contrato Y le dice No olvide de mí ¿Si han visto? No olvidar de mí Los muchachos dicen Me lleva ahí Pues más o menos Eso es lo que le decimos A Dios Me lleva ahí No olvide de mí Entonces Dios le dice Ahí está la clave Para que no me olvide Termino con esto Colócate de pie Habacuc capítulo 3 Versículos 13 al 19 Solo te lo leo Y no más Y quedamos listos Mientras te lo leo Tú preparas tu ofrenda Para presentarla a Dios Esta noche Escucha esto Escucha esto Saliste Para socorrer A tu pueblo Para socorrer A tu ungido Traspasaste la cabeza De la casa Del impío Descubriendo el cimiento Hasta la roca Escucha lo que Dios Te está diciendo Ponga cuidado Que aquí hay una palabra De Dios para ti Oraraste con sus propios Dardos Las cabezas De sus guerreros Que como tempestad Acometieron para dispersarme Cuyo regocijo Era como para devorar Al pobre Eso fue lo que vio Habacuc Todo eso estaba grave Quince Caminaste en el mar Con tus caballos Sobre la mole De las grandes aguas Oiga lo que hizo Dios Oí Y se conmovieron Mis entrañas A la voz Temblaron mis labios Pudrición Entró en mis huesos Y dentro de mí Me estremecí Si bien Estaré quieto En el día de la angustia Cuando suba al pueblo Al que lo invadirá Con sus tropas Diecisiete Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Me gozaré En el Dios De mi salvación Jehová el Señor Es mi fortaleza El cual hace mis pies Como de siervas Y en las alturas Me hace andar No dejes de orar Aunque no veas nada Porque lo que tú no ves No significa que no existe ¿Cuántos han visto A Júpiter alguna vez? Yo no lo he visto ¿Existe o no existe? Claro que existe Lo que tú esperas De Dios No lo has visto Pero existe Y lo vas a ver Lo vas a ver En el tiempo perfecto De la voluntad de Dios Pero necesitas Orar con persistencia Hasta que tu oración No solo suba al cielo Sino que llegue a Dios Como memoria Y Dios diga Me acuerdo Una vez más Le digo lo de David En torno a Salomón Salomón no actuó bien Pero sabes Que le dijo Dios Por amor A David Tu padre Dios veía a Salomón Y decía En este muchacho Se sabe los errores De Salomón Que fueron graves Hasta idolatría Metió Pero Dios Cada que lo miraba Lo miraba a él Y se acordaba ¿De quién? David No le puedo quedar Mal a David Qué lindo Que nosotros Seamos una generación Que logre penetrar Hasta la mente de Dios Y que se acuerde de nosotros Levanta tu mano Al Señor en oración Vamos a orar Comienza a orar Dale gracias a Dios Dile Señor Gracias por ver el video